Muy buenas a todos, estamos en Fall Guys Estamos en una beta cerrada El cual me han dado acceso Pero no solo eso, porque tenemos muy buenas noticias Nos han dado acceso tanto a mi como a muchos creadores Y nos han regalado millones de claves Bueno, no tantas, pero si tenemos Muchísimas, así que voy a ir poniendo En la descripción de este canal Unas cuantas, vale, y luego voy a ir Poniendo en, pues en mi Discord En mi Twitter, en todos los lados Que tengo, pues un montón E iré regalando poco a poco, a lo largo de hoy Pues todas las claves que tenga Así que estar muy atentos a mi Twitter Si no me seguís en el partner del canal Lo tenéis, ah, que buscar, hay que buscar Si no me he seguido ya, que no es que sea Muy activo, pero creo que esta Ocasión lo merece, ¿no? En la descripción tendréis, no sé, 5, 10 Ya veremos a ver cuantas, así que ser rápidos Y cogerlas, y que más, que más Bueno, ahora mismo yo puedo estar Dentro del juego, pero no puedo empezar a jugar Porque la clave se activa a las 6 de la tarde Creo que este vídeo Lo va a hacer súper cortito para que podáis estar atentos Y empezar a jugar desde el inicio de la beta Que es a las 6 de la tarde Hora española, española, perdón Y acaba el domingo a las 6 también Hora española, pues buscar 6 de la tarde En vuestro país, y más o menos A 18.00, ¿vale? Y creo que dan las... No me acuerdo, seguramente en la descripción también os ponga Los horarios, ¿vale? Y así no hay ningún problema Y todos lo tenéis claro Bueno, ¿qué es Fall Guys? Pues Fall Guys, ahora estaréis viendo Seguramente una imagen de fondo, un vídeo ahí Pequeñito ahí resumiendo, es una locura De juego, es en plan pruebas, humor amarillo En pruebas con miles de personas eliminatorias En las cuales solo puede haber un ganador Y bueno, está súper chulo Súper curioso, se puede hacer un montón de cosas con este juego Así que espero que lo disfrutéis No me enrollo más Y rápido, recoger esas claves ¡Adiós!